mi nombre es alejandro el administrador del canal de un crío de 10 años bienvenidos a las tostadas de Pou en exclusivo directo desde Speaker también me podrás encontrar en los mismos sitios de siempre el Evox, Youtube, Facebook y Twitter y hay un sitio nuevo que no sé ni pronunciar pero mi intención hoy es pasar un rato largo con vosotros hoy mi intención es hablaros sobre cómo crear cerveza artesanal ya sabéis algo que siempre he querido hacer conseguir de un producto primario una un algo nuevo de la mesa voice meter que tengo configurada y de los simuladores muchos de vosotros me conocéis que soy una persona que estás completamente loca que quiere realizar siempre cosas una detrás de otras y esta vez he decidido hacer cerveza cerveza artesanal pero cuál es el problema que coges todos y cada uno de los vídeos que hay en youtube información y siempre te hacen 20 50 60 100 litros de cerveza artesanal y eso eso a mí no me mola nada que sí que sí que sí que mola que te cagas tener una cerveza tener un un de esto de y de cerveza ilegal en tu casa y esas cosas pero 20 60 40 o 100 litros de cerveza para qué coño la quiero si no bebo alcohol pero también sabéis que me encanta beber la cerveza con mis compañeros de radio que son el demian y el actor en el programa que algún día espero que empiece de una vez allí en nuestro programa pero bueno que vamos a hacerles sabéis también que me gusta beber la cerveza allí con mis amiguitos pero he pensado que podríamos hacer nuestra propia cerveza no te digo comercializarla pero podríamos hacer nuestra propia cerveza pues hagamos hagamos una cerveza nuestra hagamos una cerveza para nosotros hagamos una cerveza que por lo menos la podamos beber cada 15 o tres semanas más allá pero bebamos nuestra propia cerveza así que después de una gran búsqueda y intentar convencer a mi mujer de que me dejara hacer cerveza lo he conseguido encontrado una página web eso sí en portugués puta manía de los españoles o los catalanes de no hacer las cosas para nosotros mismos que tenemos que recurrir a las demás poblaciones del mundo a los otros continentes a los otros idiomas para conseguir información me voy a cagar en todo lo que se menea qué pasa que nuestro idioma no es el bueno nosotros no tenemos los cojones de traducirlo pues nada en una página portuguesa o brasileña yo creo que era más portuguesa porque los subtítulos ponía allí en portugués así que qué queréis conseguir encontrar un tío que nada en 18 minutos te explica cómo hacer dos litros de cerveza casera y nada sin materiales y sin básculas sin nada del otro mundo con una olla extracto de malta lúpudo y azúcar eso sí dos ampollas dos botellas de agua de dos litros y una más grande para poder hacer la mezcla bueno se me olvidaba que también necesita la fermentación vale pero eso ya más adelante os lo explico lo que es nada hacer dos litros de cerveza es súper fácil pones el agua a hervir metes el extracto de malta y el lúpulo lo hierves creo que durante 10 20 minutos igual lo que sea tendré que volver a ver el vídeo y luego lo metes en la botella grande allí le metes eso para fermentar que ahora mismo no me sale y te esperas 7 o 8 días luego lo sacas y lo metes en las botellas pequeñas en las que serán las cervezas allí pones azúcar y se acabó te esperas 15 días más y fuera ya tienes tus dos o tres litros de cerveza para ti solo oye ¿qué está bien? pues de puta madre porque has hecho una cerveza artesana para ti solo que está mal pues lo viertes en el fregadero ¿qué más quieres? son dos litros no te tienes que gastar una pasta en tonterías para hacer 20, 60, 40 o 100 litros de cerveza que luego ni la vas a beber que la vas a tener que tirar y contaminar todo el puto bosque que tienes allí detrás con dos litros de cerveza ya empiezas a aprender a hacer cerveza ¿qué luego quieres más? pues te buscas la vida con lúpulos nuevos y más extractos de malta de otros sabores pero bueno por lo menos has hecho cerveza casera en 10 minutos y se acabó con un poco de suerte ya realizaré eso y si tenéis ganas subiré algún tipo de vídeo algún tipo de reflexión o algún tipo de vídeo o de audio para que sepáis como se ve pero sigamos con los temas estaba hablando antes de las mesas de mezclas con el voicemeter he decidido no comprarme ninguna ya estoy bastante contento bueno en verdad no es contento sino en verdad es satisfecho con la que tengo mi mesa berenguer y mi voicemeter mi amigo diego para aquellos que ya conocen en el antiguo canal mi amigo diego y mi amiga lidia ya sabéis mi mesa de mezcla y el voicemeter pues resulta que voicemeter por sí solo ya tiene unos macro donde yo pueda configurar cada botón que yo quiera con una música con un corto con lo que sea necesario para que yo apriete y salga la música o el corto que yo desea desde efectos desde efectos músicas o lo que quiera pero bueno sabéis cuál es el gran problema de todo esto que las mesas que he estado mirando y a las mesas que he estado observando y las discusiones que he tenido por las por el mar del internet es que es lo mismo lo que pasa que a mí me gusta lo físico lo material tenerlo en las manos no tener un ordenador donde todo está ahí metido y tener que apretar los botoncicos porque no es lo mismo a mí me gusta la radio, la radio de verdad pero me tengo que conformar con lo que tengo ya lo dije hace tiempo no tengo recursos materiales para poder comprarme eso ni recursos físicos mi pequeño estudio es mi pequeña cocina bueno en verdad no es tan pequeña porque tengo la mesa y el ordenador aquí y tengo que comportar con... y tengo que... da igual es mi cocina mi pequeño estudio así que me conformaré con mi voicemeter y para terminar os quiero hablar de los simuladores estoy flipando por el mundo del internet hay simuladores pero simuladores de lo que queráis principalmente yo me quedo con tres simuladores que si algún día puedo conseguir un ordenador gamer un ordenador de estos un pepinaco de ordenador con una buena tarjeta gráfica para tres pantallas o cuatro si me apetece pero vuelvo a decirlo para que cuando quiero tres pantallas en mi cocina con una pantalla y un buen ordenador con una buena gráfica y un buen pepino de de chip ya tendré suficiente buena memoria y se acabó pero bueno todo eso es para hacer trabajar a los simuladores que he visto en verdad solamente quiero uno uno solo el simulador de camiones que maravilla de simulador tampoco le diría que no al simulador de la granja aquel que puedes conducir tractores y si os digo que hay un simulador de vuelo que flipas hay imágenes a 8k que tiene que ser brutal el hecho de estrellarte y ver como se acerca al suelo de puta madre eso si tiene que ser de puta madre pero ese es un simulador de vuelo no mola tanto como el simulador de la granja o el de camiones se me olvidaba también hay un simulador de autobuses es para flipar y repito si tuviera tiempo me compraba un volante unos pedales y una caja en H ya sabéis eso ah y un freno de mano para poder conducir el camión el tractor o el autobús y pegarme unas rutas por toda España que fliparías repito no tengo ni tiempo físico ni tiempo material ni recursos para todo esto espero que algún día pueda conseguir mi ordenador de sobremesa y meterle ahí un pepinaco que flipas y con el tiempo poder hacer mi ilusión de poder conducir el camión y llevarlo donde a mí me salga de las narices pero bueno eso tiempo al tiempo y espacio y dinero sin más y sin menos me tengo que despedir así que mi nombre es Alejandro el administrador del canal de un crío de 10 años bienvenidos o muchísimas gracias por estar en la tostada de poe en exclusivo directo desde speaker y recordaros que también me podéis encontrar en los mismos sitios de siempre el e-box youtube facebook y twitter y mi intención ha sido pasar un gran rato con vosotros espero que os haya gustado y si me buscáis me encontráis en todos los sitios ahora que vamos a hacer mañana no tengo absolutamente ni idea así que muy buenos días y nos vemos muy pronto